Hola a todos locos de la nada, aquí como veis estoy jugando a DreamSmoke después de seguramente meses o casi un año, o sea no, meses seguramente, pero no sé cuántos meses, como veis bueno, estoy jugando aquí y estoy abriendo cofres y en ese principio no tenía ni idea de qué hacer, había entrado Miles y dije bueno pues voy a entrar porque entran mis amigos y voy a disfrutar de algo normalillo, no grabé el audio en ninguno de los tres vídeos que vais a ver, tanto este capítulo como el siguiente y como el siguiente, porque son tres, que este es el primero de 70 minutos, como veis estoy cogiendo cosas, no sé ni qué cojones he estado cogiendo, porque no sé siquiera ser ni lo que buscaba, solo sé en plan que la última vez que había entrado fue porque quería reparar el castillo porque me habían explotado el sol negro y esa es la historia, aunque esa parte no la grabé, estuve reparando por lo menos la puerta y también estuve reparando, otra parte, otra parte que no me acuerdo que es, si era el suelo, no sé si era alguna parte de aquí y allá, no sé si me había explotado en algún momento un creeper, pero parecía que sí, porque literalmente literalmente eran muy, no parecían, no sé si eran DNTs o creepers, bueno, no sé, alguien me había explotado en las cosas y yo estaba en plan, en plan, roleando, desde que estuve roleando en esos momentos de que estoy enfadado, que literalmente casi me asusto porque me viene ese esqueleto totalmente inesperado y me quedo en plan de, qué cojones, no tengo flechas, porque veis en plan que no tengo ninguna flecha y digo, si tengo flechas, si están ahí, digo, porque no disparaba y es que no me disparaba porque había un pequeño error, que luego dispara el arco, pero en un momento no disparaba y es en plan, qué cojones, y me quedo en plan, what the fuck aquí veis que aquí un poco corto, porque Miles tarda en entrar ya que tiene problemas de mente, tiene problemas de cosas, hay todos los gatos de Miles me había hecho un hacha de diamante porque necesitaba ese hacha, ya que el otro hacha era de hierro y se me iba a romper en mínimos tenía unas botas, por cierto, súper mamadísimas y quería también tener una pechera, bueno, una pechera en plan bastante mamadísima veis que en plan tengo un arco, no muy malo, pero bueno, y empezaba fuerte, Miles, el pobre que tiene un... 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 un internet de mierda, una wifi de caca, por lo tanto era en plan de joder, ese por él de todo así, a ver qué cojones le pongo al casco, y digo, bueno, ya, le pongo proyectiles y ya está y a ver qué le puedo poner a este, y le pongo también por explosiones uno por proyectiles y otro por explosiones, que bueno, no estaba tan mal no iba a tener... no iba a querer en plan estar buscando, yo que sé, tonterías así que bueno, después de encantarme de todo eso, pues dije, oye, pues... que... que... que no nos contaba más, ya que era el último que había estado encima, no me acuerdo, había entrado el último, y no me acuerdo por qué era creo que fue por la noche, o yo que sé, o sea, sinceramente, ni me acordaba y le preguntaba más de qué es lo último que nos cuenta, que es... es el que estuvo el último ahí pero bueno, no sé si me escuchaba o no y ahí, pues me ha pasado algo que nos hayamos perdido... y me quedo en plan de... yo se me olvidaba eso, parece que Max, eso, tiene problemas de mente un fallo mental y se queda hace un buen rato yo en plan, me quedo pensando en plan, a ver, qué cojones hago me quedo así bastante pensando, son casi muchos minutos, en plan, los que corto porque no tengo ni idea de lo que hacer ni si ni... ni lo que busco digo, bueno, mira pues no sé si robar algunos de estos o no también estoy pensando de robarlos dije, bueno, no sé si lo robé ah, sí, sí, sí que lo robé si es que a veces que... que ni me acuerdo de si robé algo o no o lo devuelvo ah, sí, sí que lo devuelvo dije con plan, voy a robar no, no voy a robar y si no tendría que poner plan barramé en plan robar tal cosa y creo que luego quería coger en plan papel para vender a los aldeanos si, más no recuerdo creo que quería papel para los aldeanos para ganar esmeladas y ganar niveles porque casi tenía solo 15 niveles y quería encantar cosas y bueno, creo que también estuve cortando las cañas de azúcar que también dan papel cosa que muchas veces me he preguntado pero qué cojones, en Minecraft el azúcar no da papel eso es un book de Miles que está ahí aparece ahí pero en realidad no está ahí, vale o sea él le preguntaba si a Candemor de Césis se contaba algo que estuviera en su casa y decía en plan de si su madre se había ido al pueblo y es en plan please please en plan te estaba preguntando por el rol o sea pero bueno o sea yo ahí eso porque ya lo sabía que estaba su madre en el vuelo y él se había quedado en casa ya que se podía tener el router en su casita y el A no, B y luego no sé si soy por aquí digo bueno vamos a tener que construir una iglesia y así hacemos algo con nuestra puñetera vida ¿no? por cierto él tiene construida toda la iglesia creo que ya una vez no sé si lo enseñé pero también ha construido muchas cosas como granjas y también ha construido otras cosas no me acuerdo como qué exactamente como así bueno ya lo veréis en a última hora bueno pero tiene una especie de miembro viril gigante y es muy gracioso porque se me dan joder no tienes nada que hacer y haces un 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 EP un EP se estaba buscando la palabra por él dice la podemos ampliar dice maestra la iglesia digo perfecto ahora paso a destruir lo digo porque realmente a ver yo soy el sol negro o sea yo me exploté mi propia casa bueno mi propio mi propio castillo ¿por qué lo hice? bueno porque nadie sospecha obviamente de mí es inteligente y al mismo tiempo estúpido porque luego tuve que repararlo y no tenía piedra y dije a maíz aquí que teníamos que tener una iglesia para la marmota y para obviamente la polilla y y dice maíz que una iglesia cristiana haría falta yo estoy en un proyecto que dejé a ver y así sacan de amor ¿dónde estás maíz? una iglesia para polillas y la marmota porque porque el grupo que tenemos es básicamente marmolilla la religión de la marmota y la polilla y esa es la gracia es una gilipollez pero bueno aquí no hay nada muy interesante solo que la teníamos que construir obviamente de arenisca ya que es el tema principal de de la del sitio o sea del sí del sitio es arenisca y solo arenisca cosa que por ejemplo mi castillo destruye los cánones de belleza porque está hecho de piedra soy yo estaba ahí preguntando a maestro donde estaba porque no lo encontraba y no sé si es porque estaba ahí o porque o porque no estaba ahí por lo tanto final ahí veis aparecen los pichardos los ghosts los fantasmas voy a seguir viendo el papelillo porque necesitaba necesitaba pues niveles y como necesitaba niveles bueno pues a vender a prender papel como si estuviéramos en el como estamos en plena pandemia pues necesitamos mucho papel le digo que estaba donde los aldeanos traficando con los aldeanos y él decía en plan eso y la aldea y la aldea es que es todo o sea la aldea es literalmente todo ves tengo ahí 26 de 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 joder deténete de la dinamita para por si lo necesito en algún momento aquí Miles quiere dormir yo joder mi castillo se lo toma por culo y bueno ahí corto porque dormirme y eso lo aparece Miles y está ahí le pego con el ese porque si no le reviento con la espada así que bueno vamos a proceder a la suicidación y ya ves pongo barame saluda a Miles luego me guía donde quiere él construir la iglesia luego yo construyo la mayoría de iglesia no sé si se quería ir por ahí digo ah no digo donde se ha ido para arriba aunque también me he preguntado hombre a qué cojones es esto lo sigo a Miles porque aunque no sé si se había dado cuenta que me estaba perdiendo o es que básicamente su internet a veces como que no le responde los controles pero bueno a saber eso sí algo muy curioso de Miles es que tiene tantísimos gatos que parecen verán el mundo de los gatos porque no habéis entrado en su medio biblioteca ahí está donde antes minutos antes donde ponía Groom la biblioteca donde encanté el hacha pues esa parte hay millones de gatos y todos son de Miles o sea es el mundo de los gatos y aquí en esta esplanada en este rellano pues íbamos a construir la iglesia así que y como yo no he cogido la renisca Miles procede a poner donde quiere más o menos quizá poner la iglesia pero bueno realmente eso no es tan importante me di cuenta que el terreno es súper gigantesco que hemos cogido esto sí que me hizo gracia después el plan plan porque coger en latinoamérica es follar yo digo el problema es que no tengo arenisca a veces que Miles ya venía preparado con la arenisca y todo aunque luego semblan él va a buscar la arenisca ahora que lo veo bien bien va a ver si tengo aunque sé que hubiera que tenemos bastante arenisca luego estuve cogiendo arenisca y lo estuve construyendo algo yo aunque no tanto porque lo que construí casi fue casi poco casi poco también le ofrecí igualar este terreno porque porque claro es que estaba muy desigual ahí no sé ni qué cojones estaba haciendo Miles pero procedo coger la arenisca por poner por por coger algo a mi vez que digo dato a favor de acande y digo uy pues tengo que poner los asteriscos que me iba un poco lag y eso que tenía creo que 42 o 40 y pico o SPS y luego no sé en la maíz se va porque tiene la litros no sé qué procede si tengo 43 42 FPS y a él le va a 30 FPS a a a por el hecho de que tiene el pack de texturas el pack de texturas funciona y yo me pregunto en plan anda que si yo tengo el pack de texturas a cuánto mira a 700 FPS a un millón de FPS a veces tengo ganas de ponerme un pack de texturas pero ni putas ganas o sea está bien así y así se ve bien y así es como se tiene que ver en Minecraft le pregunto así a Miles si tengo que esperarle o si me tengo que follar a alguien porque no tenía ni idea o si se iba por arenisca o o no luego esta es recortada y luego procedo a que supongo que entonces en plan si yo me pusiera es me pongo ese pack me va a yo que sé un millón pero bueno no voy a cambiar los packs de texturas ni nada o sea porque si no no tendría ni gracia esa es la gracia de Minecraft que se vea bien no que se vea con el pack de texturas de mierda aquí me paseo así un poco y veo que había un espoleto super mamadísimo y me digo voy a dispararle y no sé por qué me daña con veneno supongo que era y luego no sé si en plan que sale y luego donde está se ha vuelto invisible y digo no está ahí y me quedo así en plan de WTF y se muere en plan no sé si por la flecha o y me da un 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 chest y una zanahoria y ahí lo miro y digo uh mola y digo voy a quedármelo y me gustaba bastante la verdad es que sobre todo me gusta este mod por el hecho de que casi meten cosas super chetadas y que por lo menos al menos me duren más porque a veces que se roben enseguida las cosas con los chismes mamadísimos y bueno toda que me paseo así un poco creo que si va os había ido miles y voy y procedo a ir a a coger a remisca aquí y aquí ya candemor a zaraest consigue unos logros super guays digo lol le pregunto a blan que que era eso porque no tenía ni idea porque es lo del faro por cierto entre otras cosas como se consigue eso le pregunto en plan y me dice que con lo del wither con la estrella del wither o algo así aquí miro en plan si era esto pero una me o más es estrella de wither el become no sé que es el become ya sabemos todos que a candemor habla como en otro idioma a veces y bueno luego vuelvo al sitio inicia creo que corto por aquí o por allá o más adelante a veces como se que se queda en plan la edición plan mode como que entro y salgo y salgo y entro pero en realidad es que es un bug de la edición pero no puedo controlar todas las cosas del mundo así que bueno yo lo siento pero bueno no soy el eso me pone ese luego vuelve más y claro estuve calentando arenisca para tener arenisca lisa porque así conjuntaba toda la arenisca y luego creaba pues algo más bonito conjuntando entre la arenisca lisa la arenisca cortada y la arenisca normal pues a mejor podría hacer algo guay entonces claro pues hijo a maíz en plan que bueno que estoy calentando cosas las arenisca para tener arenisca lisa uy que te disparo que no que no disparo digo bueno no a donde se va este y veo es el que se va bueno supongo que se va a la iglesia pero bueno voy a volver a mi castilla porque si no no se cargan no se por qué no se cargan sino las cosas que están en el horno aquí cojo mi caballo así le daba uso a veces le doy uso a veces no a veces se me olvida ok ro ro me vuelvo a poner ro dos veces no se si quería decir ok no o ok algo pero bueno aquí ves cojo la arenisca lisa bro lo poco bv bro queda muy guay el bv o el vb da igual que como queda un blan super mal escrito dices joder que puñetera mierda como va a venir la b y la v juntas o sea que cojones manuel está loco por lo tanto después de eso uy que cojo terracota que no no quiero terracota que no sé que estaba buscando si estaba así guardando eso también algo que necesitábamos era carbón que una cosa de las tantas cosas que lo tenía luego estuve no sé si buscando carbón otro día no sé si lo tenía grabado o no yo que sé sinceramente ni me acuerdo pero sé que la iglesia igualmente no está completa así que todavía podéis esperar algún día tengo que decirle a Mice que me ayude con la iglesia porque exactamente hay algunas cosas que no sé aunque sepa algo de construir más que antes ya yo he mejorado bastante yo ya veréis en plan como he mejorado porque yo creo que vale la pena verlo como lo voy construyendo o como va mejorando aunque hay algunas cosas que no estaban grabadas pero yo creo que es que valen mucho la pena luego aquí me pongo pues no es mal que el caballo rápido porque si no explotan odio los creeper aquí no sé por qué qué cojones me sucedió que me salgo sin querer el caballo y digo ostras que si no me matan al caballito pero bueno o sea no hay mucho más que contar solo casi el silencio debería haberlo grabado el audio quizás pero no había contado más de lo mismo casi me había quedado callado mucho rato y bueno y en vez de ser 38 minutos serían 70 minutos y no tengo ganas de 70 minutos es acaba llegando a ser aburrido y bueno le acabo 38 minutos bueno pues reduces casi 40 minutos de tener que hablar de más aquí mato a unos bichardos porque son muy estorbosos y había estado interrumpiendo a Miles a construir muy mal por Miles es broma muy mal por los bichos que atacan a Miles aquí dejo la rinisca y digo bueno iba a decir le dejo la rinisca pero me di cuenta uy oh mira hay un surker le dejo la rinisca lisa porque yo creo que ya tenía rinisca de sobra pero bueno y tenía que calentar más cosas nos decía en plan que les metía en el surker luego creo que le dije en plan que me diera un surker y me dijo que cogiera ese mismo azul cosa que bueno quería pero no quería o sea me parece muy bonito de su parte pero mira coño que que quería un surker que no fuera suyo y luego debo me voy a caballo lo ves que hice el hecho de porque soy el heraldo de cosva y algunos preguntaréis que cojones manuel que cojones es un heraldo pues mira os lo digo y todo que es un heraldo hoy se me va a veces la wifi y esto es en real life pues mira un heraldo aparte un caballero normalmente es una persona que lleva un caballo heraldo el significado de mira te lo digo pero con el significado porque exactamente no me acuerdo de todos los significados del mundo aunque no sé si se puede ser heraldo y a la vez caballero pero bueno supongo que sí porque pone mensajero o también es cosa que anuncia con la presencia de la llegada de otra trazan a esos caballeros de la edad media que se encarga de transmitir mensajes organizar las fiestas de la caballería y llevar los risos de la nobleza cosa curiosa sé que era un caballero pero no es el caballero 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 como en blan que lleva un caballo a lo mejor sí pero bueno aparte de heraldo soy el caballero por cierto si fijáis también en blan tiene un nombre el castillo que es el castillo de oryxon ¿por qué oryxon? porque sonaba bonito aparte de que es una referencia de mis castillos de una historia que yo tengo que algún día estaré en rixi o en white pad pero cuando más o menos esté más o menos completa no tendría ni puñetera gracia que estar haciéndoles esperar a la gente por aquí no sé por qué en blan estoy más malo disparando en caballo que en que en modo normal y que también los esqueletos tienen muchísima puntería demasiada en demasía aquí me pongo a construir en blan más o menos la puerta por como más o menos puedo llegar a verla y es en blan intento hacer algo aquí y no sé por qué aclaro que intento una cosa un error mío es que no tenía no había cogido andamios y eso es un error mío porque es mejor que los andamios que los andamios y diréis bueno y por qué no tienes andamios porque soy porque soy idiota porque soy totalmente idiota y se me olvidó con jarán de amios digo bueno así queda bien la puerta pero luego le doy una forma muy espectacular que ya veréis próximamente y bla 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 aquí le quiero poner más o menos una especie de forma donde que combinando todo que luego queda muchísimo mejor y ya veréis por qué dónde está esto que quería construir la parte al menos de de arriba yo quito eso o algo curioso con el pc es que puedo copiarlo puedo copiar las cosas usando el click central luego en el otro lado hago lo mismo eso sí antes tenía que limpiar todo eso porque claro si no era un poco sucio aparte de que es torboso una cosa que no me gusta mucho es esto es la la terracota no sé por qué a algunos le gusta ni sé bueno solo vende para que sirve aparte de los azulejos y para que quede bonito más seguramente por decoración pero aunque sean bonitos utilidades utilidades no tienen muchas pero por el gusto aquí a candemor dice en plan que finalmente termino y yo me quedo en plan que termino y es lo que veréis seguramente a continuación pero bueno así que bueno os os dejo aquí a Manuel construyendo que no sé si es ASMR pero es casi ASMR digo ok crack aquí corto porque no había mucho que ver y bueno me dice en plan que he cambiado alguna cosa y que voy cambiando con una enresca cortata para que quedara mejor y porque le dan un toque luego por lejos distinto y ese era el en plan cambiar cosas no solo se reside en decir oh pues queda más bonito sino también combinarlas combinarlas y encima que te queden bien y decir joder pues mola muchísimo luego queda muchísimo muchísimo mejor pero es que ya lo veréis o sea es que es magnífica como luego me queda por lo menos la parte principal o sea es maravillosa o sea como se nota como construía antes a como construía ahora yo creo que por eso digo por eso quise grabar esos vídeos porque por el eso de que molaba mucho como había mejorado yo de querer combinar las cosas una de las razones también porque quería combinarlas era porque bueno había oído de mucha gente entre otros bueno personas que yo sigo que combinando cosas pues quizá quedaba mejor otras en la de diciembre que le di a una por el soccer luego cojo mi caballito y no sé por qué plan estoy tan tonto que digo espera que no puedo me voy y me dice que tranquilo que no pasa nada yo ya veréis eso que como queda porque es impresionante luego tengo que dejar a mi caballito ves es muy guay tener un caballito además se llama Rhodes es referencia a The Witcher el videojuego la serie no está mal o sea está entretenida pero no es como el videojuego el videojuego es muchísimo más interesante y no sé por qué se laguea la puerta pero bueno se queda como a veces muy lagueada por eso digo que hay un poco de lag por cierto si os pensáis de por qué eso lo que se ha Y bueno, aquí veis al señor Celeste, a Tandemar Celeste, pues que le acompaño hacia el Y bueno, aquí veis al señor Celeste, a Tandemar 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 Celeste. Básicamente pasamos por esto, es así, muy bonito la cosa, y veo ahí a Tandemar, que como que en plan, tiene mucho lag, el mismo, pero muchísimo. Incluso el personaje suyo va con lag. Les veo ahí, en plan, donde las ovejos que tiene, los ovejos que tiene, pero bueno, donde está este palurdo. Y luego al final, vamos allí. No sé si me van a poner esto para más de 18 años, seguramente sí, porque YouTube es así. Así. Luego ahí Miles se le va de nuevo. Y se ve en el mapa, es que vais a alucinar. Mirad, la majestuosidad. Mirad, el miembro viril magnífico. Y bueno, dejo esto. Esta grabación y esta edición, y bueno, más o menos cortado, más o menos para que no quede súper, hiper, mega aburrido. Yo prometo que, bueno, os queda, bueno, básicamente el siguiente capítulo y el otro, que más o menos, a lo mejor, quizá los junte los dos. Porque creo que los hice el mismo día. Y nada más, que deciros... Acá de ver impresionante. Joder, es que es, joder, las poras son más grandes casi que mi cabeza. O sea, está ereta. Pero bueno. O sea, me gustaba tanto que le hice, literalmente, hasta una foto. O sea, es que esto se la polla. Esto, este juego, esto se la polla. Y nunca mejor dicho. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo XD. Y os dejo con lo último, que es, básicamente, nada. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.